Hola, soy Diana Hernández y en este capítulo de The Behavior Art Club vamos a revisar el libro Hooked escrito por Nire Yal. Nire Yal es un famoso escritor y también es inversionista en plataformas como Eventbrite y Cajun. Además es profesor en la Universidad de Stanford y es muy activo en sus redes sociales. También tiene un blog con mucho contenido que se llama Nire Yal. El trabajo de Nire Yal está centrado en saber y entender cómo es que las personas hacemos hábitos y nos hacemos dependientes hacia algunas plataformas tecnológicas. También les voy a presumir que en la edición de The Behavior Art Club Nire Yal puedo firmarme el libro. El libro empieza con el modelo Hooked, que empieza con la señal, la acción, la recompensa variable y al final él añade esta dimensión que muchas veces no es tan reconocida para crear un hábito que es la inversión que tienes hacia algo. Este libro también te explica por qué ciertas plataformas como Instagram, Pinterest o Twitter están tan metidas en nuestra rutina que por eso se nos hace una plataforma muy habitual de usar. Al final de cada capítulo se revisa puntualmente todo lo aprendido. Entonces esto es ideal si estás haciendo un producto y estás leyendo este libro a la par porque tiene este apartado de Do This Now y además es muy útil si lo estás haciendo de consulta con el Remember and Share. El resto del libro aborda cada paso del modelo por separado. Entonces lo empezamos a disectar y empezamos a saber qué es cada parte del modelo y qué formas toma esto al diseñar y crear productos digitales. Un fragmento de este libro que me gusta mucho es este. Esto significa que si no llevas tanto tiempo llevando a cabo una acción no vas a depender de ella para poder estar tranquilo o para aliviar ese índice. La última parte del modelo es investment. A esto se refiere con que cuando tenemos invertido tiempo, esfuerzo o dinero en una plataforma es mucho más difícil que lo vayamos a abandonar ya que esto es lo que nos mantiene hooked y es la última parte del ciclo porque empieza otra vez. Este libro finaliza con el caso de estudio a Bible Lab. Bible Lab es una aplicación para leer la biblia que no tuvo el éxito que sus creadores esperaban. Entonces se dieron cuenta que cambiando de plataforma, llevándola de computadora a celular, podían adaptarse mucho mejor a la vida y a la rutina de los usuarios para que estuviera siempre al alcance de sus manos. Lo que más me gustó fue que dissecta cada parte del modelo y te lo empieza a explicar de una forma de que entiendes la definición del concepto y entiendes también cada paso de cómo está aplicado en los productos y además eso te enseña un panorama de por qué somos tan dependientes y por qué cuando no tenemos nada que hacer sacamos el celular, nos ponemos a ver instagram o nos ponemos a ver twitter porque estamos hookah. Este libro tiene 209 páginas como les comento es una lectura muy rápida y lo pueden encontrar en nuestra tienda de amazon por casi 500 pesos. Es un poco una inversión pero vale la pena mucho porque es un libro de acompañamiento como ya se lo mencionaba y además nos sirve para saber por qué de verdad estamos tan dependientes de la tecnología. ¡Gracias!